Ni quién se esconde, yo ya no sé ni quién se esconde, yo sé Y yo sé que tal vez, tú lo que escuchas es mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, te siga usando así, yo sé Robándote mi espíritu, mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz, entre las horas entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque en cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz, entre las horas entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque en cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti, me hable de ti Yo seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguire buscándole una explicación de esta canción Que lo hice Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando a Dios Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio De esta canción porque cada canción te hable de ti De ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando a Dios Mientras tenga que cambiar la radio De esta canción porque cada canción te hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Me hable de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti Eso Es un poco mejor, ¿verdad? Vamos a tomar, lindas Esos aplausos, ¿qué pasó? ¡Viva México! No, 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 algo está pasando aquí